Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido Fanny Lu, que nació en Cali y ahora está en Miami y lanza un disco muy bonito. Se llama Lágrimas Cálidas. Bienvenida, gracias por venir. Ay, a ti por invitarme. Qué rico esta invitación. ¿Qué edad tienes tú? Eso a una niña no se le pregunta, diríamos nosotros en Colombia. Pero tú eres una niña que no le tiene miedo a la verdad. Pero para nada. No has cumplido 25. Sí, ya pasé por ahí. Pero hace poco. Depende, depende lo que para uno sea poco. Para mí es poco. Yo tú sabes que soy probadamente un idiota, es una cosa genética. Y cuando me dijeron va a venir Fanny Lu, yo dije bueno, pero hay que poner dos sillas. Fanny y Lu. Pensé que eran Fanny y Lu. Y le digo a mi hija Camila, le digo van a venir Fanny y Lu. Y te dijo papá, por favor. Me dice pero es un estúpido, es Fanny Lu, es una sola chica. Yo pensé que eran una pareja. ¿Ah, sí? Perdóname. No, no tengo por qué perdonarte. Es una cosa que uno nace con esto y tú sabes. Es inevitable. Es inevitable. Y el flequillo lo pone en evidencia. Pero tal, no. ¿Cómo se llama tu esposo el floricultor? Juan. Juan. ¿Y es heterosexual? Sí. ¿Se puede ser floricultor y heterosexual? Pero claro. Ok. Claro porque no vive pues adiando la fe. Y tiene un flequillo como el mío. ¿Tú podrías enamorarte de un hombre? Pero claro que sí. Y que hable así más. ¿Tú escuchas tu música cuando estás en el auto o en tu casa? Mucho. ¿Te gusta oír tu música? Mucho. Sí, sí. Me gustaba mi música y... Es lindo eso. Yo también cuando voy en el auto tengo una persona que me va leyendo pasajes de mis novelas. Ah, ¿verdad? Y me encanta. Grábala. En voz alta. Grábala en CD y lo pone. Es una cosa fantástica. Ella me dice que buen escritor soy por el amor de Dios. ¿No? Yo no voy a estar leyendo a otros. Me leo a mí mismo. Ay, no, no, no. Eso es bueno para también uno empezarse con el clín y querer hacer más cosas. Sí, sí. Por supuesto. Además la vida te maltrata mucho, te castilla. Uno tiene que saber qué leo. Hay que aprender. Shakira. Cuéntame qué piensas de Shakira. Ay, la admiro muchísimo. Siempre digo que soy total admiradora de Shakira. Yo también. A morir. Una carrera increíble. Formidable. Yo digo que es una mujer perca. Sí. Y no tiene que ser perca en la vida. Sí, obstinada, obstinada. Una mujer que ha hecho lo que ha querido y ha llevado su carrera por donde ha querido con disciplina, con intensidad. Y yo creo que es admirable y uno tiene que seguir ese tipo de personas. Yo supe su carrera la he seguido desde chiquitica y me acuerdo cuando empezó y me acuerdo cuando bailaba con sus vestidos y sus cosas. ¿Tú la viste? No, toda la vida. Es que Shakira en Colombia pasó por diferentes etapas, pero todo el mundo ha conocido. Pero fue una celebridad casi infantil. Sí, sí, sí. Bueno, pero tú también has sido una celebridad de muy joven porque has hecho televisión y has hecho radio y has actuado en telenovelas. O sea que, digamos, tienes una trayectoria pública amplia. La gente ya me conocía, sin embargo, cuando lanzamos el disco con el nombre de Fanny Lu, nadie sabía quién era Fanny Lu, porque siempre fui Fanny Martínez, ¿no? Oh, claro, claro. Yo actuaba y era Fanny. Claro. Y cuando era esa actriz... Pero eso no te convenía, Fanny Martínez. No. Parece que fueras hija de Fernández o algo así. Sí, sí, sí. No. Fanny Lu. Ojalá que tal que fuera hija de Fernández. Bueno, mira, te vendería 100 millones de hijos, claro. Fernández dice, pone a cantar a cualquiera. No, es una cosa, es un mago. Ahí dicen que... Lo que toca lo hace de oro. Por ahí dicen que es... Midas. Es increíble. Midas. Es increíble. Increíble. ¿Y tienes buenos recuerdos de cuando eras animadora de televisión? Muy buenos. Me encanta. Yo siempre digo... ¿Cuál fue tu mejor programa, La Locomotora? La Locomotora fue el primero y yo siempre digo que las primeras experiencias son las más importantes, son las que te abren las puertas, son las que te permiten vivir un mundo maravilloso de ahí para adelante. Claro. La Locomotora llegó a mi vida, coincidencialmente, yo fui a acompañar a una amiga a presentarlo, y la representadora de ella, y el director el mismo día me dijo, trabaje con nosotros. Fantástico, porque te vio linda, tienes una sonrisa... Imagínate, yo hacía comerciales. Que subyuga. Yo hacía comerciales. ¿De qué hacías comerciales? Productos varios, o sea... ¿Pero se pueden decir? Sí. ¿Desodorante? No. ¿Pasta de dientes? Más que todo, por ejemplo, chitos y... Ah, comida de chatarra. Sí, 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 de todo, de todo. Arrepiente. Pide perdón por tus pecados, Fanny Lu. De vez en cuando una comida de chatarra es rica. Es riquísima, es verdad. Yo lo hago todos los días, mira... De vez en cuando los pecados son ricos. Es que eso es lo que pasa. Siempre los pecados son ricos. Siempre. Hay que pecar. Pero no en exceso. Bueno, yo peco en exceso. ¿Sí? Todos los excesos. Tú expiarás la culpa. Todos los excesos son malos. Sí, pues es verdad. Exacto, exacto. Ahorita que hablabas de las dietas y de la inflación, no... Estoy gordo, ¿no? No, para nada. No me parece. Gracias por mentir con tanta dulzura. No, no estás gordo. Te lo diría. Gracias. Pero es que la gente es increíble porque te vienen en el supermercado o caminando por ahí y te dicen, pero qué gordo estás, por Dios. Tú le dirías eso a alguien. O a veces dicen, es más linda en televisión. ¿No? Sí. Yo la vi en televisión y es más linda. O al contrario, que la gente es muy linda y te dice, ay, tan linda, o sea, se ve más linda en persona. Pero a uno quiere que le mientan. Ah, pero claro. A mí siempre me gusta que me dicen, pero... Hasta el marido, ¿no? Exacto. Exacto. ¿En qué canal trabajabas tú en Colombia? En varios. Trabajé mucho con el RCN, con Caracol, con los públicos, Canal 1, Canal A. ¿Te gusta vivir en Bogotá o en Cali? Me encanta. A mí también. Colombia es espectacular. Deseoso. Ah, y la gente. Eso es lo mejor que tiene Colombia. La gente. La gente, el calor humano, la amistad. O sea, ya uno vive rodeado de gente. Sí. A veces acá uno vive un poco solo. Muy. Eso es lo único. Acá no se puede caminar. Sí. No se puede mirar a la gente caminando, tomando un café. Es una autopista, es un pantano. Sí, sí, sí. Hay algunas zonas donde uno sí puede... Pero realmente es que es muy diferente. Sí. La finca, que uno se va y ve la vaca. Claro. Eso me hace falta. Sí. ¿Qué más te hace falta? La comida. Sí. Que es una delicia. Sí, que lo es. La rumba. La rumba como es. La rumba de nuestros países es muy diferente a la rumba de acá. Acá no se puede, porque acá es el reggaetón y esa cosa. La rumba, o sea, la música electrónica. Allá es más tropicalita. Sí, sí. Hay mucho de nuestro país que afortunadamente hoy en día se puede rumbear a punta de artistas colombianos. Yo no puedo con la rumba acá. Yo a veces digo, bueno, voy a pretender que soy un chico glamoroso y voy a Mint. Y no me dejan entrar. Me dicen, pero ¿a qué viene usted de acá, señor Javier Romero? Váyase. Me confunden con este chico de Sábado Gigante. ¿Ah, sí? ¿Tú te vas a discotecas o así o no? Soy muy poco rumbera en ese sentido. Salgo de vez en cuando. Ahora me toca trabajar mucho de noche, así es que cada vez que no tengo que trabajar aprovecho para dormir un poco y descansar. ¿Por qué trabajas mucho de noche? ¿Sabes que cuando uno está en la etapa de promoción nos ha tocado ir mucho a discotecas, a cantar? Y ahora, por ejemplo, vendemos muchos shows a fiestas, cosas así, entonces es muy tarde en la noche. A veces me toca... ¿Cómo ahora, por ejemplo? ¿Cómo ahora? ¿Esto para ti constituye un trabajo? No, ay no. Dime la verdad. ¿Tú sientes ahora que estás trabajando? Estoy charlando delicioso. Yo también. Yo no siento que estoy trabajando esta noche contigo. Mira, esta es la canción, ¿no? Este es No te pido flores. Ajá. Solo un poquito más, César. Exactamente esto. Y... ¿Quieres cantarla así como a Capella? Pero claro. ¿Qué pasa noche ya sin él? Como antes de que fuera a mí. Definitivo yo no sé. Una semana y será un mes. ¿Qué pasan días y me muero? Suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento. Cuando la tormenta se ha ido. Y ya no sopla y está fría. Oh, y aquí se prende. Siento el calor. No te pido que traigas flores. Aquí debe ser donde bailan tus hijas. Yo la oído, Gómez. Es muy rica, es muy divertida. Muy rica y muy buen aplauso para ella, por supuesto, claro que sí. Quiero que venga el más público acá, ya después les voy a dar la dirección del estudio. Y cantamos. Porque un montón de gente está diciendo que quiere venir a ver el programa y le voy a decir dónde queda el estudio. Pero cantas muy bonito. Muchas gracias. Tienes una voz muy linda. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Con amor lo hago y con pasión y con ganas. Se nota. Yo creo que eso es lo único que uno tiene que tener. Se nota. Pero al mismo tiempo es una voz que siendo dulce tiene carácter. Ay, qué bueno. Sí, tiene personalidad. ¿Tú escribiste la canción? Esta no. Esta es de José Gaviria. Ajá. Increíble porque es un productor y compositor colombiano que tiene la capacidad de volverse casi que mujer al componer esta canción. ¿En serio? Hay muchas canciones que son casi que como si fueran compuestas por una mujer, ¿no? Notable. ¿Quieres enviarle un saludo a tu público, invitarlo a que compre el disco? Ay, sí, me parece esta la oportunidad perfecta. Estamos apenas lanzándolo. Bueno, estoy súper emocionada porque ya a partir del 12 de septiembre va a estar a la venta en todas partes. Ya está en algunas partes, pero bueno, espero empezar a sonar pronto, que la gente tenga la oportunidad de conocerlo. Y bueno, se llama Lágrimas Cálidas. Lágrimas Cálidas. Y es un disco lindísimo. Yo lo recomiendo con entusiasmo. Es un gran disco. Ay, gracias. Gracias por venir. A ti por invitarme. Y eres un encanto. Eres una flor... ¿Cómo se llamaba esa flor? Gerbera. Una flor gerbera. Una gerbera. Dios te bendiga. Ay, gracias a ti. Tienes una luz y un ángel espectacular. Qué linda invitación. Gracias. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por venir. A ti.